También hay varias familias afectadas por las aguas en este lugar. Adelante. Gracias compañeros en los estudios. Continuamos nosotros haciendo estos recorridos ubicados siempre en otro de los sectores debajo del municipio de La Línea. Voy a preguntarle por aquí a este caballero que me pueda decir cuál es el nombre de esta colonia que está aquí al pegue del bordo. La 4 de julio. La 4 de julio. La situación aquí. Bueno, veo que ha bajado un poco el agua. Al parecer está bajando de manera acelerada, pero para ustedes todavía es tener el agua dentro de sus casas. Sí, correcto. La situación es un poco inestable de momento. Todavía se sigue aumentando el nivel del agua, pero afortunadamente el río sigue bajando. ¿Aquí cuántas casas hay aproximadamente en este sector de la 4 de julio? Aproximadamente 200 casas. Bastante. Y todas están afectadas, ¿verdad? La mayoría. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Voy ahora aquí con este caballero. De igual manera, ¿usted reside aquí en la 4 de julio? No, yo vivo en el centro de Lima. ¿Centro de Lima? ¿Qué está haciendo por estos lados acá? Yo trabajo con agua de Lima. Ah, ok. Sí. ¿Y andaba supervisando algo? No, tenemos unas bombas prendidas ahí para achicar el agua. Cuatro bombas ahí tenemos. ¿Ya colocaron las bombas aquí? ¿Achicadoras entonces? Ahí están las bombas ya colocadas. De dejar combustible, vengo yo. De dejar combustible. Sí. ¿Y más o menos dentro de cuánto tiempo cree usted que pueda ya bajar el caudal del agua aquí? Bueno, si no va a tardar unas dos horas y ya más o menos está más seco. ¿Ya se va a poder transitar por aquí? Sí, claramente Dios. Sí. ¿A qué hora se comenzó a filtrar el agua aquí ayer? No, como a las... ya como a las cuatro de la tarde. Ajá. Sí. ¿Y ahí ahorita cómo mira? ¿Ha logrado bajar un poco? No, está bajando, está bajando. Sí. Sí, porque están las cuatro bombas. Ok, bueno, muchísimas gracias. Parte de los pobladores, él es de las aguas de Lima que en estos momentos pues han ingresado a este sector para poder colocar también las bombas achicadoras y que esto pues pueda acelerar de igual manera que puedan sacar todo el agua de estas más de 200 viviendas que se están viendo pues gravemente afectadas con todas estas filtraciones. Esta colonia queda exactamente en toda, toda lo que es, es rodeada completamente por el bordo del río Chamelecón y obviamente pues esto hace que la filtración de agua, la acumulación también de las aguas lluvias pues haga que haya quedado de esta manera inundada totalmente. Pero efectivamente nosotros cuando hicimos el primer monitoreo más temprano observábamos que el agua estaba mucho más arriba pero ya en estos momentos pues ha comenzado a bajar y como les digo esperamos que las bombas pues hagan su trabajo y en un par de horas, en un par de horas ya se pueda observar que baje considerablemente el nivel del agua en esta colonia 4 de julio. Muy pocos pobladores se puede observar, por ejemplo aquí algunos negocios que están habilitados pero obviamente pues no hay quienes vengan a comprar en estos momentos. La mayoría de la gente salió con sus vehículos, se encuentra a las orillas de las calles, incluso en el parque hay varias también familias que se encuentran en ese sector. Por aquí hay otras personas, compañero Mejibar, que están ya limpiando sus casas. Vamos a movernos por este sector. Hay familias que al ver que el agua comienza a bajar pues ya están en estos momentos tratando de ir avanzando con las limpiezas. Estas casas que están aquí pues todavía tendrán que esperar un par de horas para que el agua baje considerablemente pero hay otras que están más aquí arribita que vamos a ir avanzando un poquito. Vamos a caminar por esta colonia, la 4 de julio, para que podamos ver nosotros también esas imágenes donde están ya haciendo el proceso de limpieza. Están haciendo el proceso de limpieza, claro. Ellos a la espera, ¿verdad? Que pueda que no haya otra hiena. Mira allá la dama. Allá personas que tienen sus casas de dos plantas. ¿Ahí se ha quedado todo este tiempo? Bueno, ahí están. Miren, ellos se fueron a refugiar en la parte alta de sus viviendas. Ahí no están. Ahí está. Piden la reparación de las compuertas. Las compuertas que se tienen. Vamos a avanzar entonces por aquí, compañero, para ver si logramos pues dialogar con otro de los vecinos de este sector que, como les digo, vaya, por ejemplo, esta casita que ya está un poco más alta. Vean ustedes, ya se puede ver dónde alcanzó el nivel y cómo ya, pues, ha bajado, ha bajado, ha bajado bastante el agua. Todavía no es suficiente, claro, todavía no es suficiente. Aquí hay un caballero que fue el que nos encontramos que están realizando la limpieza de sus viviendas. Se están lavando para que el odillo no se vaya a pegar en sus pisos y obviamente después va a ser mucho más complicado para ellos tener que quitarlo. Vamos a seguir caminando por aquí. Es una colonia bastante céntrica. Mira aquí, con escoba en mano, ¿verdad? Vamos aquí. Espera, vamos a acercarnos un poquito. No hay cuneta aquí ni nada, ¿verdad? Hay un matamiento a la repasión porque ahí hay una acera. Ok, aquí hay una acera. Vamos a... Aquí estamos. Bueno, limpiando. No he esperado ni... Ya sé que aquí usted ya está limpiando su casa. Es que... Buenos días, buenos días. Es que lo que pasa es que el agua no ingresó por la subida, por la creciente del río. No ingresó, llegó más arriba de los rodos del portón. Pero al pasar vehículos que a veces toman como que es que esto es algún paseo, algo turístico, al pasar no toman la precaución y el oleaje que provocan hace que el agua ingrese. Entonces me tocó hacerlo dos veces en la mañana, estar con la pluma fuente y sacando el agüita. Ustedes están aquí pues prácticamente como bien firmes, cuidando sus viviendas y a la espera de que no haya más crecidas ya. Por supuesto, por supuesto. Yo a mi familia la despacho para protegerla y aquí solo quedamos en el barrio básicamente los hombres. Así es, solamente los hombres. Por aquí con este caballero. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Usted también de aquí, de esta colonia, al 4 de julio? Sí, de aquí al 4 de julio. Allá adentro, para la cuartería La Pollera. Ajá. Aquí estamos las 24 horas. ¿Cuántas familias hay en esa cuartería La Pollera? Somos... Somos varias, somos como unas 6 familias. ¿Y todas han salido? Sí, todas, todas. ¿Solo los hombres? Me imagino que vigilantes de sus pertenencias. Bueno, nosotros más que todos. Porque no podemos estar arrasadas solas porque... ¿Cómo mira en este momento que se está reduciendo el agua que se ha filtrado acá? Pero sí que está bajando bastante, ha bajado. Sí. Pero está esperando otra creciente como a las 11. Y usted va bajando o va a volver a subir. Este dolor de cabeza no termina para ustedes. Jamás. Mira, ya no puede vivir aquí en La Lima, ya. Demasiado. ¿Ha considerado usted ya salirse de aquí en La Lima? Puede ser que sí, este año que venga. Primeramente yo, porque ya no... Demasiado. Ya mi hijo y mi esposa lo mandé para San Pedro Dula. Sí. Yo me quedé aquí por las cosas que uno tiene, porque a uno le cuesta las cosas. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. La gente considerando ya incluso salir ya del municipio de La Lima, porque pues para ellos imagínense ya estar cada vez que llueve en esta situación. Ha bajado considerablemente.